A los 12 años, acompañando a su padre al trabajo, Ramón Solano descubrió las maravillas de las artes escénicas. En la adolescencia se encontró con el teatro y con la complicidad de un amigo se lanzó a la calle a dar funciones. 40 años han pasado y hoy es uno de los mimos más reconocidos del país. He dejado de trabajar muy poco en estos 40 años, entonces tengo un récord de horas de cada fin de semana hacer funciones, hacer funciones, hacer funciones. Ya cuando encontré al mimo a los 17 años, fue mi cable a tierra, como por ahí dice Fito Páez. Me agarré de ahí y aquí estoy. Y es persistencia, sí, y es disciplina también, y mucha educación. Creo que una cosa no está peleada con la otra. O sea, hacer calle sí es mucha rebeldía, mucha resistencia, pero la gente también se merece cosas bellas, ¿no? Su andar no ha sido fácil. En la calle, como él dice, te puedes perder. Tienes que sortear a las autoridades, pero la energía que te brinde el público es muy particular. No, por estar en la calle tiene que ser barato, ¿no? Tiene que ser malo. Ahí yo conozco personajes, yo conozco amigos que son muy brillantes, muy, muy brillantes y siguen en la calle, ¿no? Y son súper valiosos en el movimiento, ¿no? Porque no soy yo solo, ¿no? Si fuera yo solo, pues estaría súper raro. Pues somos muchas gentes que trabajamos la calle. Ramón Solano, quien fue homenajeado en el CENART, se presenta en la Fuente de los Coyotes los sábados a las 4 de la tarde y los domingos después de las 2. Y dará función y clases durante el onceavo encuentro internacional de clown que se realizará en el Centro Cultural Enénico. Noticias 22, Alberto Aranda.